Toma Frank, Brancheja toma, Brancheja ponte casaca, sacude todo Don Franco, operativo Santa, operativo Navidad. La una. Con eso cuando gritaban? Si cuando la uso. Tu gritaste? No. Mi boca. No, no. No. A tu visión, un gol de los seis minutos. No, 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 no. No. Ahora se quedan así, vas a decir que... El primer gol, yo parlo de la ley. Ah, que en la película de Farmer le di el celular a mi papá. por ciento por ciento por ciento por ciento no lo muevan.